Música 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 ¡Hero tirado! ¡Hero tirado! ¡Hero tirado! ¡Hero tirado! Gracias por ver el video 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 There's even more vinyls But it's really dark So you probably can't see I don't think so this And they even got old cassettes You can't see it's too dark So you can't see it It's too dark 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 Everything so dark It's too dark It's too dark This is laser disc This is laser disc Laser disc? What is laser disc? Can't see the This is right This is right This is right Listen I can't see it before CD Is it? I don't know I can't see it It's too dark It's too dark It's too dark I can't see it It's too dark So you can't see it No, baby Oh baby I can't see it El precio es muy bueno. El precio es igual a UD. Es muy bueno. Es muy bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Puedo preguntar esto cuánto? Si es muy barato, puedes comprarlo. 10 o 20, puedes comprarlo. Para mí. Me parece que puede ser menos. Es para mí mismo. ¿1? ¿No sepamos mejor? Aquí. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo preguntar lo primero? R$1.15 gewesen. ¿Puedo preguntar aquí? La mayoría de los puertas. Ah, ya lo. ¿Puedo preguntar aquí? Ah, ¿De acuerdo? ¿Y dónde cambió ninguna? ¿Puedo preguntar nada para que cada hora. ¿Dónde? ¿Puedo preguntar Dima te dar $15 menos? esta fue por no ¿Puedo verlo? perfecto ¡creé esto! Chackoski Bueno, no puedo esperar para regresar y probar, solo es R$15 y por supuesto, tienen muchas muestras, magasinas y demás. ¡Mama! 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 Harde el ba Es like, every time when, after a Feel, it dice, I feel, then I'imam very dirty Let's go Let´s go So, we got this Yeay.. Tchacovski Ya, leroo Ayah I think most of them died really la You know the Chacovski, it make what song do You know the dance of the sugar plant fairy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!